París El aplauso para París A la reina de Nueva York Damas y caballeros Damas y caballeros Bienvenidos 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 a un evento más La espera ha terminado Todo listo para que vivas una experiencia musical Al más alto nivel Esto ya estaba escrito Que tú estarías aquí Para disfrutar del espectáculo de una estrella de la música Éxito tras éxito Éxito tras éxito Con sentimiento y buen ritmo Dejando siempre huellas imborrables De la música Ella es París The Queen of New York Of New York Le damos la bienvenida al espectáculo musical en vivo De París The Queen of New York París The Queen of New York Cinco Cuatro Tres Tres Uno París The Queen of New York 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 Me tienes que olvidar Me tienes que entender Ya no te puedo amar Ahora no tengo otro que haber Esto no lamento Tienes que entender las huellas Te las llevo el viento Pasaron dos veces y ahora estoy contenta No por tu dolor, sino por este sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba ya desvaneciendo Gracias a mi Dios por el amor que ahora yo tengo Se me levantó cuando yo estaba casi muerta Me tienes que olvidar Me tienes que entender Yo ya no puedo amar Ahora yo tengo otro querer Me tienes que olvidar Me tienes que entender Yo ya no puedo amar Ahora yo tengo otro querer Tú ya no puedo amar Me llaman la cumbia mera La cumbia mera del siglo Me llaman la cumbia mera La cumbia mera del siglo Porque muevo bien las caderas Y bailo con mucho ritmo Porque muevo bien las caderas Y bailo con mucho ritmo La cumbia mera La cumbia mera del siglo La cumbia mera La cumbia mera del siglo Bailar de conquistado a más de medio mundo Bailar de conquistado a más de medio mundo Porque bailo de medio lado, de frente y no me confundo Porque bailo de medio lado, de frente y no me confundo La cumbia del estilo Ya no tienes excusa, hoy salió con tu amiga Diz que pa' matar la tusa, mejor que un hombre le pago mal Está dura y abusa, me canso de ser buena Y antes de ir a quien los gusta Y por si no me les hago mal, ya no se le ve sentimental Desde que por otro me estoy llorando Pero si le pones la canción, me da una depresión Llorándolo, comienza a llamar ¡Gracias! ¡Gracias!